hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo después de un largo tiempo y todo esto es por cuestiones de que no puedo tener silencio en gran parte del día por cuestiones de la cuarentena y bien ahora en este vídeo les quiero hablar acerca de la configuración del área de trabajo cuando nosotros creamos un archivo nuevo aquí en Vectric Aspire nos aparece la siguiente sección que es la configuración del material en un vídeo anterior ya hablé sobre este tema en conjunto haciendo un ejercicio lo voy a dividir ahora quiero hablar exclusivamente con estos puntos que es cada uno y cuando se utiliza uno y otro en mi caso lo que he cambiado en los trabajos que realizo es cuando trabajo sobre el súper sobre la superficie del material o sobre la cama de la máquina para quienes no sepan pues a continuación se los voy a explicar para quienes ya sepan pues pueden continuar viendo sus tutoriales en donde gusten y yo les voy a hablar miren nosotros configuramos el material aquí nos aparece esto que dice job type que es el tipo de trabajo generalmente yo trabajo en single side que se refiere a que sólo vamos a trabajar en una cara tal como lo muestra aquí el icono que tiene y cuando es en double side quiere decir que nosotros vamos a trabajar de un lado perdón quiere decir que nosotros vamos a trabajar del doble lado esto significa que vamos a mecanizar en un lado y posterior nosotros vamos a detener nuestro bueno se va a terminar el programa de mecanizado de una cara vamos a tener que dar vuelta para mecanizar la segunda cara y todo esto lo va a generar aquí de esta manera en el área de trabajo que va a estar aquí y que nos va a aparecer con nosotros seleccionamos nos aparecen otras opciones acá que sería la primera vista y la segunda vista bien ahora en rotar y eso significa que va a ser como tipo torneado yo no lo trabajo no lo manejo porque mi máquina es de sólo tres ejes no tengo adaptado como tal ni en la base de mi máquina ni en el brazo zeta de mi eje como tal algo que se esté moviendo simulando una rotación así que solamente mis opciones de trabajo ahorita me limito al single side al doble side bien en single side generalmente cuando trabajamos aquí lo configuramos bueno por defecto ya bien aquí en esta opción está en color negro y después nos vamos al job size qué quiere decir esto esto significa que es el área completa que nosotros le vamos a asignar porque por ejemplo podemos hacer un tallado de 20 por 30 pero en el job size generalmente dejamos una tolerancia de un centímetro que en este caso si es de 20 por 30 le dejaríamos aquí en x quiere decir la distancia que tenemos de aquí hacia acá vamos a dejarle que sean 20 o sea 20 centímetros que serían 200 milímetros y en yen habíamos dicho que 30 10 representa esto de aquí hacia abajo y en y vamos a ponerle 300 milímetros en thickness zeta esto que significa es el espesor que tú vas a tener de tu material y bueno aquí en job size también tenemos las unidades como podrán ver tenemos la opción de trabajar en pulgadas o en milímetros generalmente yo utilizo el sistema métrico que son los milímetros y bueno ya habiendo explicado el job size el job type vamos al zeta 0 position esta parte es muy importante al igual que todas las demás nada más que esta hay que saber de dónde vamos a tomar nuestro 0 a qué se refiere el 0 position este se refiere a la altura que nosotros le vamos a indicar a la máquina cuando ya tiene la herramienta puesta con la que vamos a trabajar nosotros con esa herramienta tocamos ya sea la superficie del material que vamos a trabajar en este caso teniendo en cuenta que seleccionamos la opción material surface entonces como les mencionaba cuando tú seleccionas material surface vienes ya con tu máquina en el eje z lo bajas lo posicionas con tu herramienta ya pues puesta con la que vas a trabajar entonces posicionas tu herramienta sobre la superficie del material que tú vas a trabajar y ahí es donde tú haces el 0 position y cómo se hace el 0 position bueno en la router cnc viene una opción ahí en la interfaz que maneja tu equipo router cnc puede variar por ejemplo si utilizan match universal gecko descender o cualquier otro software que sirva como interfaz para trabajar con un router cnc bien ahí ustedes van a encontrar varias opciones generales que aparece aparecen en cualquier equipo router cnc y una de ellas es hacer el 0 o indicarle la posición 0 de donde va a empezar a trabajar no confundan el 0 position con el origen del trabajo en su área de trabajo eso es algo diferente porque por ejemplo ustedes tienen toda esta área de trabajo todo esto que está aquí en blanco que estoy yo seleccionando nada más para demostración y tienen configurado ya todo esto como tal el origen yo lo estoy indicando aquí que es la posición de origen x y esto es diferente al 0 position son dos cosas distintas bien continuando con esto ustedes ahorita les voy a mostrar una imagen a que se refiere con material surface cuando ustedes hacen el 0 sobre la superficie de su material espero que ya se vaya entendiendo tal como lo dice se hace sobre la superficie del material y esto generalmente funciona cuando pueden dejar ustedes un margen entre lo que van a cortar es decir siempre les va a quedar un una cierta cantidad de material a un lado en donde ustedes puedan regresar y volver a hacer su 0 sin ningún problema y la otra opción del 0 position respecto a la cama de la máquina cuando nosotros seleccionamos esta opción quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando sobre un material en el cual la referencia no la podemos tomar sobre la superficie porque sucede esto esto pasa cuando nosotros trabajamos en mi caso les voy a poner un ejemplo al hacer este este platos con diseño yo utilizo un material de aproximadamente 2 pulgadas que son 25 centímetros perdón 25 milímetros cuando ocupo esto nosotros lo que hacemos es utilizar una herramienta para el desbaste y otra herramienta para los acabados sin embargo cuando yo ya hice los desbastes el grosor de mi material ya no es el mismo a menos que le deje un margen grande pero de preferencia yo ocupo la superficie de mi cama para tomar mi 0 position porque para mí es más fácil estar tomando esta como mi referencia porque no va a cambiar en ningún momento como tal yo pongo mi 0 position respecto a un punto que se encuentre tocando como tal la cama de la máquina y así cuando yo vaya a hacer cambio de herramienta nuevamente pongo la herramienta que voy a utilizar y voy y nuevamente seteo pero tengo que tener marcado el punto es decir yo marco en qué parte voy a hacer el 0 position respecto a la cama de la máquina en ese punto que yo marqué yo cuando cambie herramienta voy a volver ese punto y voy a setear ahí esa altura no va a cambiar a diferencia de mi material que va a estar siendo desbastado y si yo tengo un margen muy pequeño pues va a ser difícil que yo esté seteando sobre la superficie de mi material en ese caso voy a ocupar el 0 position de la cama de la máquina ustedes van a tener que ir este ahora sí como yo le digo jugando con estos valores porque es la única manera en la que ustedes van a entender más precisamente a qué me refiero con estos puntos si ya tienen el conocimiento teórico y un poco el práctico porque donde se puede trato de poner los vídeos de la máquina pero si es algo laborioso la edición de los vídeos así que prefiero limitarme a explicarles esto y cuando se puede darles un vídeo este de la máquina trabajando y bueno dando por cerrado esto del 0 position vamos ahora a posición de origen xy cuando yo utilizo la posición de origen xy se refiere en qué parte voy a estar iniciando a trabajar en este caso miren aquí tengo este punto en rojo bueno este cuadro en rojo porque lo tengo en la parte izquierda superior lo puedo cambiar a la parte derecha superior inferior izquierda inferior derecha o al centro qué pasa aquí lo único que va a suceder es que vas a estar tomando como referencia la posición de origen xy y a partir de dónde se va a estar realizando el trabajo esto es lo que va a pasar yo generalmente lo dejo aquí ustedes lo pueden dejar en cualquier otro punto y esto va a depender también de dónde tengan ustedes en este caso la computadora que controla la máquina o el control como tal yo aquí en esta parte tengo pues mi mesa de trabajo mi computadora y todo lo que utilizo y precisamente pues se me hace más fácil empezar de aquí porque ahora el 0 position lo hago con una sonda Z y pues está conectada a como tal la electrónica está conectada de este lado y pues los cables tienen una longitud aproximada de un metro y pues se me es más fácil sacar el cable desde aquí y empezar a setear cuál va a ser mi punto 0 en esta parte a diferencia que si yo hago esto desde acá pues me es un poco más difícil así que yo lo dejo en esta parte esta es mi posición de origen xy si ustedes activan desplazar quiere decir que van a estar desplazándose respecto al origen miren aquí estas líneas pueden ver ya cambiaron por si ustedes quieren la posición de origen xy en otro punto y con un desplazamiento como tal bueno yo lo voy a desactivar y lo dejo de esta manera en resolución del modelo a qué se refiere resolución del modelo más que nada es cómo va a procesar la simulación 3D tu computadora si tienes un buen sistema que no sea lenta tanto puedes ocupar muy alto para mayor detalle alto para más o menos y estándar para que lo haga más rápido calcule más rápido la simulación 3D esto más que nada es para la visualización así como la apariencia en la cual tenemos colores sólidos madera metales piedra y otros tipos de material común utilizado en router CNC y bien generalmente yo ocupo madera todo esto es la configuración del material y los puntos importantes a tener en cuenta ya habiéndolo configurado simplemente damos en aceptar y listo ya tenemos nuestra área de trabajo configurada ahora bien qué tal que queremos cambiar ya cuando estamos aquí nos damos cuenta que nos queda muy justo lo que vamos a cortar y queremos agregarle un margen porque ya vimos que el material que vamos a trabajar puede tener un margen bien lo que vamos a hacer es aquí en configurar el tamaño del material y origen le damos clic y nuevamente nos aparece la configuración del material y aquí ya podemos cambiar como tal el tamaño la posición o lo que queramos cambiar en la configuración y de esto se trata la configuración del material esto sería todo de mi parte y el tema acerca de configuración del tamaño del material lo que vamos a tratar del material